Y la situación en el barrio que lo estamos quedando sin insumo en el comedor, si bien yo formo parte de la vecinal hoy en día, lo que conseguimos tratamos de compartir con el comedor que tienen las chicas. Hemos conseguido algunas cosas, pero hoy se está desabateciendo el comedor y lo estamos quedando sin insumo para seguir cocinando. Y diaria, o sea, se cocina lunes y viernes porque no la alcanza para cocinar todos los días, o sea, se cocinan entre 280 viandas y 300 viandas. ¿A razón de cuántas familias? Y tener a razón de 560 familias más o menos. Nos juntamos entre las chicas, cocinamos y a juego porque no tenemos mechero tampoco, así que todo a juego sería. Los días que se llueve no se da la comida, pero damos un día después. Y hacemos lo que podemos para darle comida a los chicos. Últimamente le estamos dando guiso y nos han donado también otras carnes y hemos hecho estofado, lo que no. ¿Qué es lo que más necesitan para que se lleve adelante el funcionamiento de este comedor solidario? Y nos necesitaríamos un mechero y lo que sería para cocinar la mercadería, la verdura, la carne, porque ahora cocinamos todo en lata, lo que serían las cosas también. Y ollas, porque tenemos dos ollitas y una chiquita, que a veces alcanza para lo justo y si no, no. Mi número de celular es 156-113-277. Roberto Gómez es mi nombre y apellido. Mi número de celular es 156-113-277.